Hola amigos, ¿cómo están? Yo muy contento y feliz de compartir nuevamente un breve pensamiento con todos ustedes. Hoy es el día 12 del reto. ¿Están preparados? El tren se pone en marcha y ya prontito salimos hacia una nueva estación. Hace poco leía una noticia que me dejó muy, muy sorprendido. Se trataba del sabor de helado más peligroso del mundo. ¿Lo conocías? Bienvenidos al Expreso Bíblico con Destino al Corazón, conducido por el pastor Lautaro Silva. El helado más peligroso del mundo se trata de una crema batida helada picante. Sí, ¿cómo escuchaste? Es un helado picante. Se dice que pocas personas se animaron a probarlo. Es más, los fabricantes dicen que pica hasta 500 veces más que la salsa de Tabasco. Está solo disponible para adultos con un paladar muy exigente, según lo que dice la heladería. Se lo hace en Glasgow, Escocia, y miles de personas ya han ido a probarlo simplemente por curiosidad. Dicen que al principio es placentero, pero luego es un infierno, haciendo un poco de alusión a la sensación molesta que deja en la boca. Paradójicamente, por una parte se disfruta y por otra se sufre. Y reflexionando, me llevó a pensar que este sabor tan peculiar es muy similar al efecto que causa el pecado en nuestras vidas. La estación de hoy se llama pecado. Básicamente, el pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de las cosas o las leyes de Dios. A ver, en otras palabras, en la mayoría de los casos es todo lo que está relacionado con lo malo. Fíjate que nuestra naturaleza es pecaminosa y siempre va a ser más fácil hacer lo malo. Es que vivimos en un mundo a contracorriente de lo correcto y de lo puro. Escuche lo que dice la Biblia. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 19 y 20. Bueno, esto pareciera ser un juego de palabras, pero a veces hacemos algo que no nos gusta hacer o sabemos que está mal. ¿Y por qué lo hacemos? Porque siempre nos va a tirar a hacer lo malo. El pecado se presenta en nuestras vidas como algo rico, delicioso, placentero, pero después es un tormento, así como el helado más peligroso. Después la sensación de culpa y de pesar es inevitable. Ese lodo, esa sensación fea que sentimos se llama pecado. Básicamente pecado es errar el blanco. Esto quiere decir que cuando pecamos no acertamos o nos desviamos de lo que tendría que haber sido correcto hacer. El desafío para este día es buscar un momento especial al aire libre para orar, pidiéndole a Dios no acceder a las tentaciones que la vida nos ofrece y tener un autocontrol de las emociones humanas. Quizás puedes hacer un cartelito lindo y visible ahí en tu casa anotando lo que dice Salmo 119, 11. ¿Sabes lo que dice? Bueno, eso, eso estaré para la casa. Esto fue Expreso Bíblico. Nos encontraremos en la próxima estación. Será hasta entonces. Muchas gracias.